Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal de tecnología. Hoy vamos a hablar sobre los hercios en las pantallas de los dispositivos electrónicos. Así que si quieren saber más sobre este video, por favor quédense, porque están viendo EQDroid. Bueno, antes de comenzar les pediría de favor que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que le lleguen mis notificaciones y le den like al video y comenten en la sección de comentarios. Habiendo dicho esto, vamos con el video. Bueno, normalmente cada vez más escuchamos esta característica en las pantallas de cualquier dispositivo electrónico llamado hercios. Muchas veces lo escuchamos en las pantallas de los dispositivos móviles, como una característica muy buena, o en las pantallas en las que nos venden normalmente. ¿Pero qué son los hercios en sí? Si no sabes, aquí te lo explico. Y tranquilo, que no es algo muy difícil de entender. Los hercios no indican nada más y nada menos que las veces que una pantalla se apaga y se prende cada segundo. Como ven, se los he acabado de explicar y como vieron, no era nada complicado. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Han escuchado alguna vez 60 hercios? Bueno, esto básicamente significaría que la pantalla cada segundo se apaga y se prende 60 veces. ¿Entienden? 90 hercios se apaga y se prende cada segundo 90 veces. 120 hercios se apaga y se prende cada segundo 120 veces. Como ven, no es nada complicado, como se los dije, es algo muy fácil de entender. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues es muy fácil. Los hercios indican la fluidez con la que se verá cualquier tipo de contenido multimedia que estaríamos intentando reproducir en nuestra pantalla. Como pueden ser videos, videojuegos o cualquier tipo de multimedia. O sea que si 60 hercios se ve fluido, 90 se ve mejor y 120, pues mucho mejor, obviamente. Así que si pensabas que una pantalla permanecía encendida todo el tiempo que la tenías frente a tu vista, estabas en lo incorrecto. Y bueno, si se apaga y se prende, ¿por qué no lo vemos? Pues es muy sencillo, este proceso pasa tan rápido que ni siquiera lo podemos ver. Y bueno, seguramente alguna vez escucharon sobre los FPS o fotogramas por segundo, pero son conceptos diferentes. Los hercios son las veces que se prende y se apaga una pantalla. En cambio que los fotogramas por segundo o FPS es la cantidad de imágenes que puede reproducir una pantalla cada segundo. Pero si bien son conceptos similares, están un poco alejados de entre sí. Y bueno amigos, estamos llegando al final de este video. Les pediría que se suscriban a mi canal, activen la campanita, le den like al video, comenten en la sección de comentarios y ya está. Bueno, los veo pronto, adiós.